Y vamos a hablar ahora de otro tema que nos preocupa desde principios de este año 2020. Además, que tiene que ver con la quema, con los incendios en las islas. Y hemos escuchado durante los últimos meses las voces de los ambientalistas, de los intendentes, del propio ministro Cabandié. Y falta una voz que viene desde la provincia de Entre Ríos y estamos en comunicación. Así es, vamos a charlar con el doctor Alonso, que está del otro lado, que va a comenzar con la investigación, que ya citado sabemos a medio centenar de personas. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Queremos conocer algunos detalles. ¿Qué tal Leonardo? ¿Qué tal Sonia? Y buenas tardes a la teleaudiencia de Canal 5. Bueno, ¿cómo se viene trabajando en esta causa incendios que tanto preocupa a los rosarinos? Bueno, en esta causa incendios, en realidad es una causa incendio que tiene 11 causas más adentro y una causa ambiental que es mucha más ambiciosa que la causa de los incendios. La causa de los incendios es de carácter penal, se inició en el juzgado federal número 1 de Paraná y con posterioridad yo intervine como subrogante ante la excusación del juez titular por la intervención de un profesional que generaba causal de excusación. Desde el 1 de agosto yo estoy a cargo de esa causa, se habían imputado hasta el día de ayer unas 20 personas, ahora se agregan 47 personas más imputadas. Estamos tomando declaraciones indagatorias, se han resuelto algunas situaciones procesales, pero ahora comenzamos con 47 nuevas indagatorias que se van a producir a partir del 2 de noviembre, o sea, necesitamos determinado tiempo para poder hacer las citaciones y para poder permitir que estas personas comparezcan y declaren ante el juzgado, ¿no? Ya se libraron las citaciones a través de la Policía Federal, así que esperemos poder contar con estas indagatorias que son el descargo que tienen que hacer las personas sospechadas, prima facie, de cometer los ilícitos investigados. Para ser un poco claros, digamos, ¿cuáles son las imputaciones a estas personas que ustedes están evaluando o por lo menos qué investigaciones tienen? Hay dos imputaciones, incendios y otros estragos y entorpecimiento de los transportes aéreos y terrestres. La imputación con mayor carga punitiva es incendios y otros estragos que en determinadas situaciones conlleva una pena de hasta 20 años de prisión. Empieza con 3 años y puede llegar a 20 si se verificara el resultado muerte inmediata de alguna persona. ¿Cuáles son las pruebas? Por el momento las pruebas son, están basadas en la titularidad, ocupación, arrendamiento de los inmuebles donde se produjeron los incendios y lo demás es parte de lo que el fiscal deberá acreditar para poder procesar a alguna de las personas que están imputadas. O sea, ¿son titulares entonces la gran mayoría de los imputados hoy por hoy? Aparecen registralmente como titulares, pero yo no me atrevería a hablar de titularidad porque ese dato el único que lo puede dar es el registro de la propiedad inmueble, no catastro. ¿Esos campos son utilizados como ganadería? En algunos casos sí, en otros hay imputados que ya declararon y que han aportado elementos que desdicen cualquier tipo de explotación. Hay un caso de un médico de la ciudad de Rosario, hay un caso de un metalúrgico que también aportó elementos que lo estamos comprobando para ver cómo sigue su situación procesal. Doctor, ¿cómo sería el modus operandi? Porque hace algunas horas nada más el intendente de Rosario, Pablo Hacking, dio a entender o por lo menos dejó allí un manto de sospecha de que tirarían bengalas de una avioneta en particular. ¿Puede haberse producido eso o no? No lo sabemos, yo leí las declaraciones del intendente Hacking, no sé en qué se basa en el expediente, el intendente que es parte creyente no ha aportado absolutamente ningún elemento, o sea, con mucho gusto nosotros estamos esperando que el intendente nos aporte cuáles son los elementos que lo llevan a sospechar de que se habría utilizado aviones y bengalas para provocar los incendios. Por lo pronto la provincia de Entre Ríos salió a desmentir esta situación y marcó que la foto que presentó el intendente Hacking en el comité que tramita una intervención de la corte, se trata del avión que tiene el sistema de prevención de incendios para patruciar la zona y no de un avión que está tirando a bengalas. El modus operandi decíamos de aquellos que inician el fuego en las tierras... Mucho del fuego iniciado se ha iniciado en el terreno, en algunos casos son turistas, en el caso sobre todo de aquellos incendios que se provocan ahí muy cerca de la traza vial. Turistas que van, acampan y por imprudencia generan un incendio. Ahora, lo que no logramos explicar hasta ahora es aquellos incendios que se producen en el interior profundo de la isla donde es de difícil accesibilidad y bueno, ahí deberán los propietarios, ocupantes o lo que fuera de los terrenos explicar por qué se han producido esos incendios y qué medidas han tomado para evitarlo. Claro, porque el turista podría ser algo accidental, pero aparentemente hay una intención, según muchos indican, incluso el propio ministro de Medio Ambiente a nivel nacional, Cabandier. Bueno, yo sobre las opiniones de Cabandier no voy a opinar. Es creyente él también. Es virtuoso de todos los funcionarios de los otros poderes, pero digo lo mismo que el tema del Intendente Hapkin. Si tienen elementos que nos puedan aportar, se los vamos a agradecer, pero ni el Intendente ni el Ministro, que son creyentes en la causa, han aportado esos elementos a la causa. Simplemente hacen teorizaciones, pero no aportan elementos que nos puedan ayudar a determinar si eso ha existido o no. Doctor, es la primera vez que usted trabaja en este tipo de causas, ya hay antecedentes. Digo, nosotros lo notamos mucho más por la bajante del Paraná, porque han sido muchas las hectáreas que se van quemando, porque el humo nos llega a Rosario. Somos uno de los sectores más afectados. Pero, ¿hay personas que ya han sido sentenciadas, que han tenido algún juzgamiento previo? A ver, la pregunta es muy buena, porque hay que aclarar un punto. Entonces, es la primera vez en la historia que se hacen denuncias y se hacen demandas por el tema ambiental relativo a las Islas Victoria-Rosario. Ha existido una causa anterior ante la Corte que involucraba a la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, pero jamás nadie había hecho ni una denuncia penal. La primera es la que promovió el Intendente Hapkin justamente en fecha 4 de marzo. Y la primera vez que se promueve una causa ambiental que es de carácter civil, la promovieron dos asociaciones, una de Rosario y otra de San Nicolás, en fecha 21 de junio de este año. Antes de eso, en esta jurisdicción federal, jamás hubo una denuncia por cuestiones ambientales. Las cuestiones ambientales, por otro lado, en principio son de competencia de la jurisdicción provincial, no federal. En este caso, ¿por qué es federal? Por el artículo 7 de la Ley General de Ambiente, al haber interjurisdiccionalidad. Veamos que el humo que provocan las quemas genera graves problemas en la costa santafecina. Entonces, ya tenemos una pauta de interjurisdiccionalidad. Y por otro lado, los indicamientos terraplenados y modificaciones del terreno tienen efecto solo al río Paraná, porque todos los arroyos, riachos, lagunas, son tributarios de ese río. Entonces, por esa razón está interviniendo la justicia federal. Doctor, usted decía, ¿no?, el otro juez se excusó, comenzó en esta causa a trabajar desde el primero de agosto, no ha pasado demasiado tiempo, pero da la sensación para los rosarinos, para los ambientalistas que se manifiestan casi todos los sábados en el puente Rosario Victoria, que se está actuando lento, que se tendría que haber cotejado un poco más rápido el tema catastral, por ejemplo, para llegar a dar con estas personas responsables, que ahora sabemos que hay 49, dicho por usted y manejado por usted. Pero da esa sensación de que los tiempos no son los tiempos de los incendios. Claramente no son los tiempos de los incendios, pero, a ver, para conseguir la información es necesario recurrir a organismos que son extraños al Poder Judicial y dependemos de la colaboración de ellos. El fiscal ha hecho un trabajo bastante importante para lograr que Catastro, específicamente, le brinde la información con la que cuenta, que no necesariamente es información actualizada. Con eso ha formado su hipótesis de investigación y el 17 de julio pidió las primeras imputaciones. Ahora, el viernes pasado, pidió este grupo de imputaciones que es bastante más numeroso. De lo que el fiscal haga depende lo que el juzgado puede hacer. La causa la lleva la fiscalía. O sea, la instrucción, por efecto del artículo 196 del Código de Procedimientos Penal, al ser autores desconocidos, está a cargo del fiscal. El juez, en este caso, actúa como una especie de juez de garantía. Eso de especie lo digo porque, en realidad, no existe en el Código Viejo esa figura, pero lo que hace el juez, en este caso, es controlar la labor del fiscal. Quien lleva adelante la investigación es el fiscal. Podría haber habido una demora por parte de Catastro, ¿no?, que pertenece al gobierno de la provincia de Entre Ríos, en entregar toda esta documentación para poder dar, por lo menos con estas personas, para empezar, por las imputaciones. Es probable, pero en realidad eso a mí me lo pasa el fiscal al hacer las imputaciones. Pero, claro, él tiene que munirse de un montón de datos, no solo de los inmuebles, sino filiatorio a todas las personas que va a imputar. Después nosotros hacemos un sobrecontrol para evitar equívocos o evitar llamar a indagatoria a personas que ya están fallecidas. Para eso tenemos que ir al padrón de cada una de las provincias y detectar si han detectado 8 o 9 personas que estaban fallecidas realmente. Y, por supuesto, veremos cómo sigue respecto a los herederos o sucesores a algún título de esas personas. Pero esas personas no las puedo llamar porque, obviamente, están fallecidas. Claro. Bueno, doctor, estamos en sus manos. Ojalá se puedan llegar hasta las últimas consecuencias. Sé con esto que ya estamos todos realmente muy cansados. Nosotros estamos trabajando en todo lo que podemos. Y lo que nosotros pedimos es que las autoridades de los diferentes poderes ejecutivos trabajen en la prevención porque de muy poco vale salir a buscar culpables si no logramos apagar los incendios. La presencia en el terreno de personal de la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y la Nación es lo que va a evitar los incendios. El Poder Judicial viene siempre después de los hechos. Ya el ciudadano Rosario de Victoria sufrió las consecuencias del hecho. Nosotros venimos a buscar a los culpables de esos incendios. Pero lo importante sería que esos incendios no se producen. Ha sido muy claro. Buen mediodía. Gracias. Y nos mantenemos en contacto para más adelante. Hasta luego.